Aguas, aguas Quédense juntos, quédense juntos, quédense juntos Vete con ello, vete con ello 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 Te acéptame ¡Ahhh, lo he hecho! ¿Qué onda? ¿Lo matamos o qué? Ya va a andar en el carro wey, hasta que caiga el pinche Te va siguiendo el wey, jejeje Es tu nuevo amigo Ya me recompleto mis 15 minutos Caza aproximándose, marcando nueva zona segura Voy de copiloto Ahorita va a caer de armamento, en unos 8 segundos Viene una entrega de armamento en camino No me deje de seguir este wey, si no llego por el armamento Nada más que me van a atropellar, hijo de puta Ahorita Estas perdiendo terreno Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ah el otro güey va Si esos camaradas Lo bueno es que el armamento Cayo solo Chingas de rato haciéndome pendeco Y nunca me mataron Hacia acá Pinche mal Es que vamos en el por de los casos Tres contra dos De cerrar aquí Es que al chile la zona está con madre El peor es que el pinche carro Da el pitazo que estamos aquí Pues ni tanto Pongo un C4 al carro Ponle 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 Si ves a alguien en el carro Me dices Ay gracias Ok el di aquí Vamos para allá Esperen Cancelalo Alguien necesita blindaje corporal Si necesito güey Como lo viste Lo marque por Sin querer Que día De la cadera güey Oh güey ahí viene alguien Oh otro de ti Falta uno Falta uno Falta uno Métete 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 Agarraste No tenían los pinches jodidos Métete 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 No, no mandes Tenemos uno a la derecha Tenemos uno para acá Vamos para allá Si viene cercando, va a entrar, va a entrar Muy bien Está acercándose Está aquí afuera de nosotros Se acerca el carro No agarraste la placa Que te marque Ya no está Ahí está, ahí está Seguye ahí Seguye ahí, seguye ahí La placa, Guicho Te brindaré Un plan de blindaje corporal ¿Y en el otro cuarto de una máscara, güey? Ojalá y se vaya hacia donde está el carro Ojalá y se vaya hacia donde está el carro, güey Casa aproximándose No puede ser ¿Dónde están los otros güeyes? Atrás Se fue para Se fue por este lado Solo quedan cuatro enemigos No, ¿cuándo cambié la arma? Traigo pistola Tenemos dos acá ¿Dónde estás? No, si tienes uno Y este el otro ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Se revivió uno ¡Sí, sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Tú puedes! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡No! 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 ¡ ¡Ah, no mames! ¡No mames!